Buenas gente este vídeo es rápido y no habrá tanto editing y miniatura porque esto es para avisarles de una estafadora que me encontré hoy 22 de octubre y les aviso y al final les pondré edit para que la reporten para que no estafemos con el vídeo Bueno gente acá la pipa me decía que me daba de regalo entre comillas porque nada dan gratis y más algo que cuesta dinero y me dio vida y dije bueno y dime a ver si es estafadora o no y acá está mirando la platica y con suerte ahí estaba un amigo mío en el mismo serve y dije que sí y subimos con ella y acá les dejo todo de lo que pasó y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no sé cómo se hace eso pero también paso con mi amigo y ella de preferir fingir o decir la verdad pues el algo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.